Ok, muchísimas gracias. Como les comento, en dos minutos más estaremos dando inicio a este webinar. Gracias. 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 noget de la vía del nuevo gerente de la vía del nuevo gerente de portafolio. Esta va a ser un poco de la agenda con la que nos vamos a manejar el día de hoy, vamos a arrancar hablando un poco de los últimos rankings que Incae obtuvo en Financial Times 2020, y las alianzas que contamos en nuestros programas. De igual manera vamos a hablar un poco de los programas gerenciales que Incae tiene como el Executive MBA y los programas abiertos. Daremos la bienvenida a nuestras panelistas, iniciaremos el conversatorio y finalizaremos con una pequeña encuesta y una ronda de preguntas. Hablando un poco de lo que son los rankings de Incae, para el año 2020 Incae se posicionó nuevamente como la escuela número uno de negocios en América Latina, número dos en participantes internacionales y diversidad. Estamos muy orgullosos también de comentarles que este año hemos quedado como número uno en participación de mujeres dentro de nuestros programas ejecutivos. Nuestro Executive MBA se ha posicionado como número 29 en el mundo, el número uno en América Latina y estamos en la posición número cuatro en términos de programas internacionales. ¿Cómo hemos logrado estos rankings en temas de internacionalización? Es justamente gracias a las alianzas con las que Incae cuenta, alianzas con las Ivy League en los diferentes continentes para que ustedes tengan a lo largo de su formación en Incae una visión también global de qué están haciendo las principales industrias en el mundo. Esto gracias a nuestras alianzas que tenemos en Estados Unidos con reconocidas universidades como es Babson College, Georgetown University, la Universidad de Virginia, Harvard Business School, MACOPS, en Europa con ESADE, S&P, y también tenemos alianzas en Asia con universidades como la de Shanghai. Un poco hablando de los temas de nuestra dirección general, la oferta académica que Incae ofrece para este tipo de posiciones tenemos el Executive MBA, que a nivel de maestría es del programa Maseño que Incae ofrece. Justamente es un programa generalista que lo que busca es brindarles a ustedes una visión integral del mundo de los negocios orientados hacia temas de estrategia y toma de decisión. Contamos con dos ediciones que arrancan cada año. Nuestra siguiente edición sería marzo de 2021 y septiembre de 2021 y cuya inversión son de 55 mil dólares. Ahora le doy paso a Priscila para que nos comente un poco acerca de la oferta académica de los programas DOP. Muchísimas gracias Daniela, buenos días, es un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. Bueno, para hablarles del programa de alta gerencia, que es una de nuestras soluciones alternativas para fortalecer o consolidar posiciones de dirección general, queremos comentarle que la próxima edición va a ser en formato blended, donde el primer módulo se va a realizar en marzo de manera virtual y el módulo presencial se estará realizando entre junio y julio y la inversión son 13 mil 600 dólares. Así que los invitamos a considerar este programa para potenciar todas esas habilidades necesarias para poder ejercer estos cargos de dirección general. En la siguiente lámina vamos a conversar acerca de todos los cambios que venimos realizando bajo esta coyuntura. Todo nos ha tocado adaptarnos, Incae no está exento de esto. Y esto nos ha exigido acelerar la estrategia, básicamente modificando fechas, sedes, inversión y la modalidad, donde hoy en día contamos con una gama de programas disponibles en línea y en combinación con el formato presencial. Por ello, los invitamos a ver en la próxima lámina las diferentes opciones que tenemos dentro de nuestro portafolio de programas abiertos, donde a través de las diferentes áreas podemos fortalecer los temas que están en tendencia y que además atienden las nuevas necesidades de este nuevo contexto. Los invitamos a conocer nuestro calendario, está disponible en nuestra página web y asimismo los invitamos a conocer dos grandes de nuestros programas emblemáticos como es Gerencia con Liderazgo que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado para potenciar estas habilidades de liderazgo que se requieren y más aún que nos exige este nuevo contexto, donde contamos con Gerencia con Liderazgo, Liderazgo Personal y de Equipo que inicia el 1 de noviembre bajo formato en línea y también el programa Gerencia con Liderazgo Estrategias del Cambio Organizacional bajo el nuevo contexto que comienza el 16 de noviembre. Cualquier información, estamos totalmente a la orden y los invitamos a tener una conversación personal acerca de sus retos profesionales para poderlos asesorar y ayudarlos en su desarrollo profesional. Adelante, Daniela. Muchísimas gracias, Cristina. Sin más preámbulos, vamos a dar una bienvenida a nuestras tres graduadas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Elisa Freire, panameña, presidenta de la Junta Directiva de Panagro. Tenemos a Vanessa Chavarri, peruana, la misma que es consejera del Buffet, Payet Redcauqui Pérez. Y Nardelia Espinosa, ecuatoriana, presidente de Coffee Relief. Nuevamente, muchísimas gracias, chicas, por ayudarnos el día de hoy. Y sin más preámbulos, damos inicio a este conversatorio. Elisa, Vanessa y Nardelia, bienvenidas. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, para comenzar me gustaría que pudiéramos conocerla un poco mejor. Elisa, me gustaría que nos comentaras acerca de tu profesión, a qué te dedicas, que nos comentes acerca también de qué programa has llevado con Incae para conocer un poco mejor tu persona y tu desarrollo profesional. Adelante, Elisa. Hola a todos, buenos días. Un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Veo que ya vamos por casi 300 personas que nos están escuchando. Así que, bienvenidos todos. Mi experiencia personal con Incae ha sido fantástica. Inicié en el 2017 tomando el WELP, Women's Executive Leadership Program. Y después de ahí decidí tomar el PAC, el Programa de Harta Gerencia, en el 2018. Y también he continuado tomando otros programas del Incae. El Family Business con Cornell University. Y también el Agro Business, que recién terminé hace como tres semanas atrás. La experiencia con el Incae ha sido, además de fantástica, ha abierto el camino a otra forma de pensar, a tener diferentes perspectivas. En mis temas laborales, yo soy empresaria, también tengo mi propio negocio. Tengo un taller de inglés acá y me ha tenido que adaptar a todo el formato online. Y para eso, todas las clases del Incae ayudó muchísimo. Y también, como ya saben, soy presidenta de la Junta Directiva del Family Business Panagro. Yo y mis hermanas somos accionistas, junto con mi padre. Él es el formador de la empresa. Nos dedicamos netamente a las cerezas. Es una empresa que está acá en Chile, en la sexta región, en el Valle Central. Donde es un área frutícola, agrícola y lleno de viñas. Ahora mismo estamos empezando la temporada que hace primavera. Estamos en plena floración, en formación de fruta. Y mi participación en la empresa fue la que me llevó a realizar todos estos cursos con el Incae. Ya que yo veo una formación de liberal arts. Yo estudié antropología, arte, sociología, pedagogía. Y me he dedicado toda mi vida a la enseñanza. Tanto preescolar, como también de adultos. Entonces, al no tener ninguna formación de business, la verdad que el Incae me abrió las puertas a esto. Facilitando todo tipo de modalidad. Ya que también soy mamá y esposa. Y eso también tiene sus demandas. Muchísimas gracias, Elisa. Muy interesante lo que nos compartes, la información. Porque desde tu experiencia podemos tomar muchísimas lecciones para cada uno. Bueno, para continuar, Vanessa. A ver, cuéntanos un poco acerca de qué te dedicas. Cuál es tu profesión y cuáles son los programas que has llevado en Incae. Perfecto. Gracias, Priscila y Daniela. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Espero que podamos inspirarnos o aconsejarnos un poco en este proceso. Bueno, yo soy abogada de profesión. Estoy especializada en derecho ambiental. Eso implica que yo y hemos trabajado con empresas de diversos sectores. Empresas agrícolas, empresas mineras, de energía, de empresas culturales. Desde el 2004 vengo trabajando en temas ambientales. He tenido toda la formación de temas sociales, de conflictos sociales. Entonces, básicamente, mi empuje era trabajar en un tema de desarrollo sostenible. Tenía la parte ambiental, tenía la parte social. Pero me faltaba la parte económica. Entonces, a propósito de esto, en 2015, tomé un curso que se llama Gerencia de la Sostenibilidad, que se dedica en Incae. La verdad, yo ya había sido admitida para irme a hacer una maestría de Derecho en Estados Unidos. En todo el foco en todo lo que es temas de recursos naturales. Y llevé este curso, que fue una semana, en Costa Rica. Y la verdad, me cambió completamente la vida. Uno de los profesores, el profesor Felipe, recuerdo que me decía, escúchame, tú eres abogada y quieres ser como todo el resto de abogados que tengan maestrías de Derecho. ¿Por qué no te orientas hacia algo completamente distinto? Entonces, justamente porque mi formación era en letras, le tenía terror a todo lo que es tema de números o un MBA y nunca me pasó por la cabeza. Y Felipe realmente me cambió la vida en toda esta semana. Me metió el disco, esa necesidad de decir, mira, si tú trabajas con clientes, necesitas entender a clientes, necesitas complementar tu tema económico, necesitas cerrar el círculo. Y la verdad, creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Regresé de ese curso, que recuerdo fue un septiembre, y me metí de pronto ya al proceso del EMBA. Entonces, en 2016 empecé el Executive MBA, que dura más o menos un año y medio. Fue uno de los procesos más complejos que he tomado en mi vida, porque me hizo salir de la zona de confort en donde yo estaba, digamos, el tema de derecho, el tema de sentirme súper segura con los temas que yo manejaba. Comencé a ver una mirada completamente distinta y más genérica de todos los temas. Entender, digamos, los abogados usualmente tendemos a creer que los temas legales son los más importantes que puede tener una empresa. O la verdad, no. Comienzas a entender de que tú eres solamente una parte de este gran engranaje y necesitas entender, digamos, todo el proceso. Y fue sumamente interesante, como les digo, fue también un reto personal, un reto de yo, digamos, sufrir con cursos de que evidentemente estaban fuera de mi espera normal, pero fue realmente gratificante la posibilidad de poder conocer, digamos, a profesionales de otras carreras y de otros países. Y lo más interesante creo que se puede dar también, CAE, es tener una plana profesional de primera, en la cual, digamos, todos sus compañeros son de América Latina y todos estamos viendo cómo sacar adelante los países de América Latina. Porque, de hecho, cuando pensé en un MBA también pensé en un MBA fuera, que es usual, pero creo que uno no va a tener, digamos, la misma perspectiva si es que no piensas como latinoamericano y no tratas de enfrentar también el tema o la problemática latinoamericana. Entonces, creo que, o sea, realmente cualquier curso que tome INCAE creo que les va a dar un valor agregado. Y no solo es, digamos, a nivel del aprendizaje, sino generan algo que te sellan en el ADN, en donde ya no necesitas, digamos, evaluar algo y ya te sale por naturaleza, ¿no? Entonces, yo feliz de haber tomado el EMBA como parte del proceso también, tomé el WELP, que es, digamos, todo este programa para mujeres, líderes. Entonces, completamente recomendable. Muchísimas gracias, Vanessa, por compartir tu experiencia y también como egresada del Executive MBA, comprendo lo que dices cuando comentas que uno adquiere una nueva perspectiva y que es muy importante también profundizar en hacer negocios en Latinoamérica. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias. En esta misma línea, Nardelia, cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu profesión y a qué programas has venido. Adelante. Gracias, Luzmila. Gracias a todos por la invitación a compartir nuestras experiencias y a toda la gente que nos esté escuchando. Creo que ya es una muy buena decisión el hecho mismo de compartir este diálogo y un poco también entender qué es lo que impacta y encae cada uno de nosotros. Bueno, yo me dedico a causar revolución en los negocios. Suena un poco raro, pero esa es la idea y eso es lo que he aportado en mi vida y en todo lo que he aprendido en Nardelia. Mi profesión es ingeniera en seguridad industrial y salud ocupacional. No tiene mucho que ver con los negocios, pero vengo de una experiencia de alrededor de 15, 16 años de estar siempre al frente de un departamento de ventas y actualmente soy presidenta ejecutiva de Coffee Relief, que es la tienda, es la compañía con experiencia número uno en café aquí en Ecuador. Nuestra propuesta es una experiencia innovadora en todo lo que es de café. Yo estuve en el EMBA en 2018, me gradué en mayo, y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que había tomado en la vida. Tengo tres hermanos que también fueron incaístas y siempre como los hermanos mayores fueron a Incae, entonces era como que un anhelo y un sueño, tengo que ir a Incae, tengo que ir a Incae, pero todo el mundo decía, no, es que es súper difícil, es súper complicado, hasta que llegó el día que estuve ahí y la verdad que ha sido un crecimiento personal, profesional, en conocimientos espectacular. Muchas gracias por tu experiencia, Nardelia, que es muy importante compartirla. Y cuando decidimos entrar a Incae, cada uno de nosotros toma la decisión por diferentes motivos. ¿Cuál fue tu motivo o qué te motivó a entrar a Incae? A ver, Elisa, cuéntanos tu experiencia, por favor. Bueno, mi motivo por entrar a Incae fue porque mi papá también fue incaísta y mi hermana menor también fue incaísta. Mi papá fue el que me lo recomendó hace cuatro años atrás. Fue una decisión bastante personal ya que en ese momento el family business Panagro yo no estaba para nada involucrada, pero siempre viviendo acá en Chile para acompañar a mamá y papá. Lamentablemente fue el fallecimiento de mi mamá que fue como el despertar en que tengo que involucrarme en el family business ya que soy la única acá en Chile ayudando a mi papá. Y eso, la verdad que mi papá en ese sentido me abrió las puertas a otra posibilidad profesional y el Incae ciertamente ha abierto a eso. Todos los programas han causado un desarrollo, un crecimiento personal extraordinario y que al principio mi desarrollo de la empresa era nulo, sin saber lo que estaba haciendo y ahora ya tener un mayor entendimiento de lo que son los negocios y cómo enfrentar este mundo tan dinámico que estamos viendo hoy en día. Y ya además de tener una comprensión del negocio, también me ha ayudado a tomar y formar parte de la estrategia del negocio y ver el futuro del family business. Muchas gracias por compartir tu historia y además por compartir algo tan íntimo que sin duda puede inspirar a muchísimas personas. A ver Vanessa, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué te motivó a entrar en Incae. Bueno, básicamente la decisión que me motivó a entrar fue el tema de buscar diferenciados. O sea, ya estaba convencida de que un MBA a una abogada especialista en Derecho Ambiental me iba a dar un criterio de diferenciación. Y otro de los puntos de entrar a Incae, porque evidentemente en Perú tenemos programas también en las cuales podría haber llevado un MBA, pero digamos, el conocimiento de Incae, el tema del enfoque de su comunidad que tiene el programa, me pareció completamente atractivo. Y lo mejor de todo, digamos, yo llevé un programa en donde son más o menos 14 meses, si mal no me equivoco. Y yo entré al programa de abogada y una vez que me gradué en el programa, porque evidentemente son clases mes a mes, tú vas aprendiendo y lo vas aplicando, digamos, cuando regresabas a trabajar. Y todas estas herramientas que fui desarrollando a lo largo de este proceso generaron de que a la culminación del programa a mí nacieron y ahora estoy a cargo del área ambiental. Entonces, yo estoy a cargo ahorita de esta área y es como que yo tengo que ver el tema económico, tengo que ver los clientes, tengo que ver personal. Entonces, es como que una mini empresa a la cual ahorita me estoy encargando. Entonces, al final es bastante palpable las herramientas que tú vas generando, porque, digamos, mis jefes vieron eso y por eso fue el tema de las ventas, ¿no? Qué interesante lo que nos comentas, Vanessa, que de manera concreta tuviste el beneficio, ¿verdad?, de conseguir un nuevo cargo y que seguramente con tu formación previa, pues no hubieses tenido la misma oportunidad. Muchísimas gracias por compartir esa interesante experiencia. Y Nardelia, cuéntanos, ¿qué te motivó a entrar en Incae? Estás en mute, Nardelia. No te preocupes, que esto pase en estos días. Adelante. ¿Qué me motivó? Me motivó saber que tenía muchísimas cosas todavía por explorar, por explotar, que el tratar de entender que hay muchos ámbitos en los cuales las mujeres todavía tenemos espacios que tenemos que cubrir y que esas oportunidades están ahí que solo depende de uno el querer tomarlas. Yo, durante el tiempo que estuve en Incae, soy socia de otra empresa en la que manejé durante ocho o nueve años la gerencia de ventas. Pero entonces, ¿qué es lo que me di cuenta ahí? Es que, de alguna manera, el esquema de manejo de las compañías tiene que ser un esquema más dinámico, tiene que ser un esquema más revolucionario en el sentido de que estás listo para poder arriesgar y tener nuevos conocimientos respecto de lo que te brinda las oportunidades como tal. Entonces, el decidir esto de entrar a Incae fue, primero, aprender, conocer nuevas herramientas, saber qué es lo que está afuera. ¿Y por qué elegí Incae? Básicamente porque amo mi país y porque sé que América Latina es un potencial a nivel mundial. Y eso es lo que nos indica, es buscar esas oportunidades de negocio, aprender de otros países cómo hacer negocios, tener, o sea, saber que tenemos la oportunidad de poder llegar a otros países y que no es un limitante más que solo el que nosotros mismos nos ponemos. Muy interesante tu perspectiva, Anardela. Muchas gracias por compartirlo. Y les cuento que nos hacen llegar saludos desde Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, México, Paraguay. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y que de manera muy activa nos están escribiendo por el Q&A. Aprovecho y les comento que todos sus comentarios los vamos a hacer llegar a las panelistas, así que cualquier comentario que quieran hacerles llegar los pueden escribir y también cualquier pregunta que la vamos a estar respondiendo al finalizar este conversatorio. Así que aprovechen el espacio porque seguramente Elisa, Vanessa, Nardelia tienen una experiencia, un conocimiento que puede sacar muchísimo provecho. Así que los invitamos a utilizar esta vía y agradecerles por su activa participación. Ahora, bueno, profundizando un poquito más acerca de las herramientas que han conseguido en Incae, ¿cuáles consideran ustedes que fueron esas herramientas que obtuvieron en los programas, en los diferentes programas o cuáles pueden destacar que consideran ustedes que les marcó, les dio una gran diferencia en su desempeño y en su desarrollo profesional? Vamos a comenzar por Elisa para que nos comente. Adelante, Elisa. Bueno, lo que yo más aprendí y en eso comparto con Vanessa, yo vengo de letras, ¿verdad? Y los números siempre me habían dado pánico. Sin embargo, gracias al PAG y a otros cursos de Incae, el mundo de finanzas se me abrió. Y creo que para entender un negocio, por lo menos en mi formación, ya que nada que ver con esto y que está bien enfocado en el negocio de la familia, finanzas es esencial. Hay un curso de Incae que se llama Finanzas para no financistas, yo sin embargo no lo he tomado, pero ya he leído suficiente del tema con todos los cursos para ya tener un mejor entendimiento y comprensión. Y clave para, obviamente, no trabajo en la empresa, pero sí soy responsable de ella y quiero entender y saber hacer las preguntas correctas, ya sea a nuestros ejecutivos o a consultores o a nuestros clientes, y entender a dónde vamos a ir. O sea, eso fue fundamental. El otro tema que fue muy bueno fue recursos humanos. También, o sea, estoy acostumbrada a lidiar con alumnos y no con ejecutivos. Entonces, además de recursos humanos, todos los programas de liderazgo, especialmente el WELC, me ayudó mucho a desarrollar habilidades blandas, las cuales ya tenía, pero más enfocadas con ejecutivos y personas que están en el negocio. Yo creo que esas dos han sido sumamente importantes para mi formación que me las ha dado Incae. Muchas gracias, Elisa. Y muy interesante lo que tú compartes, porque muchas veces las personas cuando no traen background de finanzas, les da temor considerar alguno de estos programas. Y al contrario, para manejar nuestros negocios necesitamos aprender a manejar todo el tema de finanzas, finanzas para no financiistas, uno de los programas que se recomienda para las personas que no han tenido oportunidad de desarrollarse en el área financiera y armar una base para próximos programas. Y aprovecho y les comento que el WELP también es un programa que vamos a iniciar en la próxima edición en noviembre, así como Gerencia con Liderazgo. Entonces, sí son programas que se pueden complementar y también tomarlos como una base previa a considerar un PAC, a considerar un EMBA, el Executive MBA. Entonces, muy interesante que lo ponen sobre la mesa. Cuéntanos, Vanessa, cómo ha sido tu experiencia y qué herramientas has obtenido en los programas. Adelante. Yo creo que, digamos, lo principal es esta perspectiva global que te da, digamos, que me ha dado el EMBA, ¿no? Esta posibilidad de ver el Big Big Big, ¿no? Una idea general de cómo funcionan las empresas. Igualmente uno siempre está centrado, mucho más que ya se está en un tema, solo está centrado en ver su perspectiva y la lógica bajo su perspectiva. Entonces, yo creo que esta mirada general, global, recuerdo muy bien, digamos, a uno de los lectores de finanzas, Eduardo Montiel, Montiel, súper brillante, que nos decía, o sea, la finanza, la parte financiera es un lado de la hoja, el otro es, digamos, complementar con el tema de ¿para qué está sucediendo este presupuesto? Todo tiene que tener un sentido, ¿no? Quizás un presupuesto tiene que tener un sentido. Tiene, la letra complementa el tema, por decirlo de algún modo, o sea, los números no están solos. Entonces, creo que esa visión completa, el otro tema, como ya les decía inicialmente, el hecho de entender, digamos, qué es lo que quieren o qué es lo que buscan en una empresa, cuáles son las necesidades que puede tener una empresa, y en general los gerentes, o sea, si un gerente te solicita un consejo, o te pide un tema, cómo tienes que darle esta información, en el caso, digamos, de los abogados, tenemos que hablar muchísimo, tenemos que dar miles de recomendaciones, el tema es aterrizar, darle ya temas mucho más concretos, ¿no? Y lo otro es el tema de, que ya mencionaba Elisa, es el tema del liderazgo, ¿no? Es como que potencia mucho en ti todo lo que es herramientas de liderazgo, recuerdo que en una de las clases nos decían que nosotros debemos buscar ser jefes, en reemplazo de ser jefes, ¿por qué ser jefes? Porque en realidad deberíamos ser nosotros gestores de felicidad, deberíamos inspirar en nuestros equipos, de tal manera que la gente que trabaje con nosotros sea feliz de ir a trabajar con nosotros, sea feliz de, digamos, atender los temas, entonces, y eso, digamos, va muy ligado, mucho más, y ahora en la coyuntura, y no solo, digamos, por el tema de la pandemia, sino por la coyuntura, y con las nuevas generaciones en las cuales vivimos, en donde la gente ya no solo espera, digamos, trabajar y trabajar, sino necesitas también complementar con otros espacios de tu vida, entonces, realmente es como que las herramientas que me ha permitido el EMBA son herramientas que me han ayudado a mí a poder gerenciar mejor, gerenciar en diferentes ámbitos, y también, creo que Lisa lo mencionaba, el hecho de, tú no tienes que ser experto en finanzas, no tienes que ser experto en recursos humanos, pero sí necesitas saber un poco de eso para poder entender, de pronto en tu empresa vas a tener a tus diferentes recursos humanos, o vas a tener a tus diferentes finanzas, pero por lo menos cuando él te dé una recomendación, cuando él te dé, digamos, un planteamiento, tú vas a poder entender, y no sea un planteamiento completamente, digamos, distante a ti, entonces, esa posibilidad, el tema de que uno tiene que trabajar en equipo, no puedes trabajar de manera diferenciada, yo soy tal área, yo soy la gerencia logística, y la gerencia logística no se comunica con la gerencia de recursos humanos, eso es imposible, ¿no? Entonces, para mí, es eso, ¿no? Es, digamos, más allá de herramienta, en concreto, creo que te cambian un poco la visión general, de, de, cómo uno debe trabajar, ¿no? Interesante, Vanessa, como tú nos comentas, que el programa te desarrolló una visión integral, de diferentes áreas, y eso es fundamental a la hora de llevar, pues, roles de liderazgo, muchas gracias, y desde tu experiencia, Nardelia, cuéntanos, ¿cuáles han sido las, estas herramientas que te han marcado, que, que tú consideras que, que son sumamente importantes que adquiriste en los programas? Adelante. Bueno, como les comentaba de un inicio, este tema de la revolución 360, que yo llamo para los negocios, es algo que me brindó directamente la parte de esta de Incae, y les cuento una experiencia muy particular, en el sentido de que, una vez que iniciamos el confinamiento aquí en Ecuador, que fue a partir de la, de la semana del 16 de marzo, nosotros somos una empresa familiar, y estábamos listos para abrir una cafetería en espacio físico, y teníamos el 85% casi de inversión, ya de montar el negocio. Entonces vino la pandemia, el negocio se quedó en el aire, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, justo Incae sacó una serie de conferencias, durante esas dos semanas que fueron cruciales, para mí específicamente, en el sentido de que hubo una conferencia que se dio, no me recuerdo si fue el 18 o 20 de marzo, no, perdón, en abril, la primera semana de abril, y en donde nos pudimos visualizar, ¿cuál era la perspectiva de Incae sobre la pandemia, y específicamente sobre, lo que nos explicó el profesor, sobre esta industria de alimentos, bebidas y hoteles? Puedo decir que gracias a esta conferencia, logré cambiar el modelo total de negocio, con todas las herramientas que había aprendido de Incae, como son el tema de liderazgo, negociación, la parte de estrategia, la parte de marketing, la parte de marketing, la parte de negocios internacionales, el poder ir a China, el poder estar en Boston, el poder estar en Colombia, el poder estar en Perú, el poder estar en España. Entonces, todas estas experiencias, todos esos aprendizajes, hacen que, de alguna manera, en estos momentos que han sido tan difíciles para todo el mundo, logremos gestionar y generar estas nuevas cadenas de valor, estos nuevos valores agregados a los negocios que podamos nosotros tener, y que también nos brindan una visión diferente respecto de la experiencia. Yo hice Incae en el mes de junio del año pasado, hice gerencia con liderazgo, y definitivamente coincido tanto con Incae, con Vanessa, que el tema de liderazgo es fundamental en las organizaciones, porque eso permite ser parte y conectar directamente con la gente, con los empleados, con los proveedores, con los socios estratégicos, nos permite conectar, y nos permite también visualizar desde un punto de vista, en el sentido de que, por ser empáticos, que es lo primero, que es parte de nuestro negocio hoy por hoy, ser empáticos, y qué es lo que le gustaría al cliente, tanto interno como externo. Entonces, puedo decir, de experiencia, yo manejo mucho la parte de números, por mi background, y el tema de la profesión como tal, pero en sí, el conjunto de todo lo que aportó Incae en mi vida, ha sido valiosísimo. Muchas gracias, Anardela, por compartir tu experiencia, y que además ha llevado muchísimos programas con nosotros, y eso, pues no, nos complace, porque finalmente la experiencia es el mejor aval que puede tener Incae. A ver, en cuanto a cómo hemos ido aplicando estas herramientas, ¿cuáles consideran que han sido las herramientas que más han aplicado en su día a día? Adelante, Elisa. ¿Cuáles han sido las herramientas que más han aplicado en su día a día? Es una pregunta intensa. En el día a día, yo creo que definitivamente el Incae y todos los programas que he tomado, han hecho una autoevaluación particularmente es algo sumamente intenso. En poco tiempo tu forma de pensar, tu forma de analizar cambia, porque los profesores, tus compañeros son profesionales y exigen de ti, más allá de tu propia formación. Entonces esto te activa el cerebro a pensar y analizar las cosas bajo otro pensamiento crítico, a ir más allá de tus respuestas que tú mismo te das o de tus amistades. O sea, verdaderamente el pensamiento crítico se desarrolla aún más. Se vuelve no solamente eso, pero analítico, también tomando en cuenta el tema de las emociones y las habilidades blandas, que yo creo que el Incae le pone mucho énfasis a esto, porque como dijo Vanessa y Narbelia, tú puedes mirar un estado financiero, o tú puedes ver en papel la estrategia, o puedes modificarla dependiendo de cómo está la empresa. Pero al momento de tomar la decisión, uno sabe el impacto que esta decisión puede hacer, puede causar un cambio. Entonces te ayuda verdaderamente a analizar, a pensar y a tomar decisiones responsables, o sentirte más seguro de cómo encontrar recursos, si es que todavía no te sientes cómodo tomando este gran paso, una gran decisión. Yo creo que en lo personal, no solamente lo veo en la empresa o acá en sala de clases, pero ciertamente te hace más exigente, pero también es más empático, como dijo Narbelia, en tu atención hacia las personas. O sea, también me ha afectado mi vida familiar, o sea, veo a mis hijas, veo a mi marido, y ellos mismos también ven el cambio. O sea, mamá, la verdad que has crecido mucho, y es bonito escuchar a los hijos y a tu pareja decir eso, porque estás creciendo como persona y estás adquiriendo, estás viendo tu potencial y te da la habilidad de poder ver más allá de lo que no pensaba. Yo creo que el impacto ha sido grande. Muy interesante la perspectiva que nos da, donde no solamente nos hablas del desarrollo profesional, sino también de la evolución como persona. Así que muchas gracias por compartir tu historia y además tan íntima. A ver, Vanessa, ¿cómo ha sido desde tu experiencia el uso de estas herramientas? ¿Cuáles han sido las herramientas que más ha aplicado en el día a día? Adelante. Como les decía, yo siento que ya en CAE incorporó en mi ADN ciertas cosas, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, en mi día a día, cualquier recomendación o cualquier atención de alguna consulta que me hace un cliente, siempre incorporo el tema económico. Siempre evalúo, digamos, el costo que va a llevar a hacer o ejecutar la recomendación que yo les estoy dando. Evalúo también, siempre hago el análisis a corto, mediano y largo plazo. Es una visión, digamos, también más duro. El tema reputacional, que antes, por ejemplo, era un tema que, digamos, a mí como abogada no me interesaba mucho. Eso le tenía que interesar más a otro tipo de profesionales. O sea, como decía, ya en mi atención como abogada he agregado ciertos valores o ciertos análisis que antes no había generado. Ya a nivel de gerenciamiento en sí mismo, digamos, liderando un equipo de varias personas, digamos, las herramientas siempre es el tema de, por ejemplo, ser empático, como ya lo habían mencionado, tratar de, digamos, saber cómo está mi equipo, qué necesidades tiene, tratar de motivarlos. Justo conversaba con una profesora, qué difícil es ahorita en esta coyuntura pandémica motivar a alguien cuando nosotros mismos nos sentimos desmotivados. Pero uno es jefe, uno es líder, entonces tiene que inspirar al resto de personas. Entonces, eso es el tema de la visión de negocio, cómo acercarte, digamos, al tema de clientes, cómo captar clientes y dar un servicio de valor agregado. Y eso, digamos, no solo aplica para, yo no trabajo en una empresa en particular, digamos, trabajo en un estudio de abogados, que sí, pues era como una empresa, pero, digamos, no es una empresa tradicional. Y creo que alguien preguntaba, alguien que era médico, preguntaba si cualquier programa en CAE podía darle un valor agregado. Yo les quería contar mi experiencia. O sea, en NIEMBA estudiamos cuatro abogados, una curadora de arte y un médico. Entonces, la verdad, y un psicólogo. Entonces, éramos este grupo de gente de letras que no tenía nada que ver con, usualmente, digamos, con los temas de números. Y creo que todos hemos tenido un valor agregado completo, ¿no? O sea, uno puede ser médico, pero de todos modos, estas herramientas te van a ayudar a ampliar tu mente, no solo focalizarte, digamos, a pensar únicamente en tu especialidad, sino te van a generar otras herramientas. Y estas otras herramientas te van a hacer crecer no solo como profesional, sino como persona. O sea, si trabajas, no sé, un médico que trabaja en una clínica puede inspirar al resto de profesionales a querer ser como ellos. Entonces, al final creo que las herramientas que te da en CAE no solo están pensadas como herramientas financieras, no lo entendamos como herramientas teóricas financieras y que van a ser aplicadas si tú trabajas en una gerencia de finanzas o en cualquier gerencia involucrada. No, en realidad, te da herramientas, digamos, gerenciales y herramientas de negocio que puedan ser aplicadas desde cualquier perspectiva, desde cualquier carrera, cualquier profesión. Muy interesante y que lo enlazaste con la pregunta que nos hacía el médico. Ciertamente, en INCAE tenemos personas de diferentes profesiones que lo que quieren es potenciar sus negocios y van a adquirir herramientas para ello. Así que excelente que lo mencionaste, Vanessa. Ahora, Nardelia, desde tu experiencia, cuéntanos cuál, cuáles son esas herramientas que más has estado aplicando. Adelante. Ok. Ya estoy con mi cómodo. Ok. De las herramientas que más he aplicado, pensaría que son todo este tema de emprendimiento que aprendí en la Universidad de Boston, que estuvimos una semana ya, fue muy valioso todo lo que aprendimos ahí, todo lo que es la parte de marketing, digital, también ha sido muy valioso. De hecho, hemos aplicado en este negocio que tenemos hoy todo lo que es el funnel de ventas, que ha sido fantástico para nosotros con esta parte de la pandemia y lo que hicimos en esta parte del confinamiento. Lo que buscamos fue llevar al cliente la experiencia de tomar una bebida con chocolate, con café a su casa. Entonces, diseñamos bebidas innovadoras y nos permitió, pues, a través de esto del marketing, definir cuál es marketing digital, cuáles son las tendencias y qué es lo que quisiera el cliente también desde la parte de empatía. Entonces, todo el tema de estrategia, negociación, toda la parte de finanzas, o sea, en sí, yo diría que todo lo que hace Incae, al menos en el EMMA que yo estuve y que sé que todos los programas son similares, lo van mejorando cada año más. son puntales súper específicos para que uno pueda ir avanzando. Probablemente, tal vez, cuando uno inicia los 15 días en el EMBA que estuvimos, nosotros recibimos las clases del profesor Arturo Cruz y la verdad es que dejó muy marcado en mí todo el tema de comunidad y el tema de comunidad ¿qué significa eso? Que nosotros debemos trabajar en comunidad porque así desarrollamos nosotros, desarrolla todas las personas que están a nuestro alrededor y desarrolla toda la parte de nuestro país. Entonces, el pensar en comunidad es para mí algo específico respecto de cuando estamos haciendo negocios. ¿Cómo impacto yo a la gente que está alrededor mío? ¿Cómo impacto yo a mis proveedores, a mis asociados, a mis clientes? Entonces, ¿qué más puedo generar yo en ese sentido? Creo que esta propuesta de valor en sentido de comunidad, pensar, hacer negocios para compartir es lo que mejor ha dejado pues de encaer conmigo como herramienta. Muy valiosa la información que nos comparte Nardelia. Ahora, fíjense, para llevarlo un poquito más a nuestra realidad, a esta nueva realidad, a esta coyuntura que nos ha tocado vivir, ¿cuáles son las herramientas que han podido aplicar y cómo en estas circunstancias las ha ayudado a afrontar esta coyuntura? Adelante, Elisa. Bueno, herramientas que he utilizado, yo creo que todas. creo que principalmente es poder analizar las circunstancias en que uno se encuentra, adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener, como dijo Vanessa, tu estrategia de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Siempre revaluándola, ya que el mundo cambió en marzo, por lo menos para nosotros y es más, o sea, para el tema de Panagro cambió en febrero, nos impactó muchísimo, tuvimos una pérdida de un millón de dólares, entonces, en términos de cómo Panagro se está, ¿cómo estoy ayudando a Panagro? Bueno, invitamos a consultores, estamos al tanto de nuevas gestiones, de cómo avanzar, de cómo continuar, estudiando con nuestros clientes, siempre estando al día en lo que va pasando, o sea, creo que lo más importante es tratar de ir un paso más allá de lo que estamos viviendo, desarrollar planes, o sea, aquí tengo el plan E, plan A, y esto era como iba a ser, pero hoy vino esto, cambió totalmente, así que ahora estoy planificando hasta Z, y viendo cuáles de estas estrategias van a funcionar, y así poder adaptarse, yo creo que la palabra que estaba buscando era adaptar, poder adaptarte a esta nueva realidad, enfrentarla con todo, no tener miedo, sino que tienes que seguir, y, y, ciertamente las habilidades que te dan y cae es eso, es en todo el autoconocimiento que uno va adquiriendo, en las evaluaciones 360, en las capacidades de cualitativas y cuantitativas que te dan y cae, o sea, te prepara para este mundo que estamos enfrentando, obviamente eso depende de cada persona, y te va a llevar tan lejos como uno lo quiera, lo quiera hacer, por ejemplo, en mi caso, recomiendo que cuando tomen los cursos, si lo deciden hacer, altamente recomendado, siempre avanzar lo más que puedan antes de empezar los cursos, porque las lecturas son intensas, y si uno verdaderamente quiere enriquecerse, y poder adquirir todas las habilidades, te tienes que incorporar, el INCAE lo hace, son cursos cortos, pero intensos, y yo creo que esa intensidad es lo que me ha ayudado más en esta época tan, tan extrema y tan rara que estamos viviendo. Ciertamente han sido tiempos retadores, así es, ahora Vanessa, desde tu experiencia, pues, ¿cuáles han sido las herramientas que has podido aplicar para enfrentar o afrontar esta coyuntura? Sí, a ver, ciertamente no hay ningún curso en el INCAE que te enseña a cómo enfrentar una pandemia de este tipo porque nadie se imaginó tener una situación de este tipo, parecía, o sea, parece más una película de Hollywood que otra cosa, ¿no? Pero, digamos, en general yo creo que la formación que me da INCAE, como ya les había dicho, la formación que yo trato de dar a mi equipo me dio muchísimo. A mí me cogió el inicio, digamos, yo vivo en Perú, entonces me cogió el inicio de nuestra cuarentena fuera, fuera del país. y la verdad estaba a 30 horas de diferencia, entonces estuve un tiempo fuera del país con la diferencia horaria que esto involucraba y la verdad gracias a la, digamos, a la metodología de trabajo que he tenido con equipo, que es a propósito de las herramientas que INCAE me ha dado, las cosas funcionaron bien y el equipo marchó bien y es un tema que por ejemplo también EDEMBA me permitía a mí hacer porque antes uno se acostumbra y piensa de que uno es imprescindible 100% y que si está una semana fuera del trabajo las cosas no van a funcionar. En la, digamos, la modalidad que yo llevé era una semana fuera y viajando, entonces te acostumbras también a soltar, te acostumbras a delegar, te acostumbras a formar, digamos, a la gente, entonces esa dinámica ha seguido continuando cuando yo dejé EDEMBA y es que ha ayudado muchísimo a mí este, al tema del manejo y el trabajo en equipo. Lo otro y de hecho lo mencionaba Elisa, creo que al principio este, con todo lo que ocurría de que las empresas digamos, estaban declarando su quiebra y esas empresas invitaban sus clientes, este, los recortes laborales que han tenido que hacer y tomar decisiones difíciles. O sea, en un primer momento obviamente era toda esta estrategia de crisis, cómo enfrentar la crisis, cómo manejar la crisis, cómo hacer, digamos, que este negocio pueda seguir sostenible a pesar de esta coyuntura y ahí sacas todas las herramientas que has podido digamos, aprender todas las situaciones, todos los esquemas o modelos o casos que has visto en clases, pero adicionalmente a esto tú no puedes quedarte digamos, como bombero apagando el incendio, tienes que también hacer una planificación, tienes que también pensar a futuro, entonces, ¿qué va a seguir después? O sea, un par de personas pueden seguir apagando el incendio, pero otras tienen que pensar en cómo va a ser después, cómo va a funcionar, porque esto, o sea, en principio nosotros estamos en trabajo remoto, esto sigue para largo, este, creo de que vamos a regresar a la oficina todavía el próximo año y eso implica dinámicas completamente distintas a las que antes se tenía, no solo con sus clientes sino también con su equipo interno, ¿no? Entonces, creo de que eso, eso es, este, lo interesante digamos, que encaetear porque usualmente las personas tendemos también a quedarnos o atemorizadas pensando en el momento, ah, no, en el chip que te incorpora en CAES, ok, ya, apaga el incendio y comienza a pensar en el futuro, comienza a planificar, ¿no? Entonces, eso agradezco la verdad muchísimo de haberlo aprendido, ¿no? Gracias, Vanessa, por compartir este aprendizaje y, y bueno, y se nos está yendo el tiempo volando cuando uno la pasa bien, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápidamente, queremos atender algunas de las preguntas de los participantes, agradecemos muchísimo sus comentarios, un saludo, nos siguen mandando saludos diferentes países, ¿verdad? Perú, Bolivia, Ecuador, muchísimas gracias, El Salvador, Honduras, muchas gracias por participar tan activamente, vamos a avanzar con una pregunta del público para Nardelia y así vamos a continuar con cada uno, igualmente mi compañera Daniela les ha estado dando respuesta y todos sus comentarios se los vamos a hacer llegar a las panelistas, así que muchísimas gracias por participar. A ver, Nardelia, nos preguntan, antes de pensar en hacer un MBA para un profesional que inicie su vida de trabajo, ¿usted recomendaría hacer antes algún otro programa o un programa o qué programa? Más bien desde tu experiencia y conversando con alguien que está comenzando su desarrollo profesional, ¿qué le recomendaría, Nardelia? Adelante. Yo le recomendaría tal vez que haga primero un curso, hay cursos pequeños que los puede llevar uno de dos o tres o cuatro días y, pero, o sea, siendo un poco más agresivo tal vez en qué es lo que quiero buscar y qué es lo que quiero hacer, si es que quiero ponerme un negocio, ser emprendedor, quiero ser mi propio jefe, quiero desarrollar algo para mí, recomendaría hacerlo en directo porque al final del día esto te da tantas herramientas que en el tiempo tú ves que cada cosa que aprendiste es súper valioso, el tema de liderazgo, el tema de estrategia, el tema de marketing, el tema de política, todas, todas las áreas de las, de YouTube, yo llevé 18 módulos fuera del país y cada, cada módulo, por ejemplo, el tema de operaciones fue fantástico, me encantó, entonces, pero todo se va conectando, es como que todo va, es totalmente genera una trazabilidad respecto de lo que uno va aprendiendo hasta que te llevan un punto, entonces, creo que sería la mejor opción directamente ir al envío. Muchas gracias, Nardelia, por compartir estos importantes consejos. A ver, Elisa, nos hacen llegar dos preguntas que las voy a unir para que nos comente. Una, bueno, que siempre, pues el tiempo puede ser una limitación en las personas que pueden estar considerando participar en alguno de los programas y nos dice, Elisa, me sorprende el tiempo que dedicaste a todos estos programas, ¿cómo lo integraste con la familia? Esa es una de las preguntas y la otra es, ¿cómo se logra mantener una empresa durante varias generaciones? Adelante, Elisa. Bueno, sí, le estaba leyendo sus preguntas y bueno, la primera pregunta, la familia ¿y cómo lo logré? Yo no, yo sé que por ahora no tengo el tiempo para dedicarle un EMBA, el formato del INCAE, a pesar que, bueno, en tiempo no COVID era una semana al mes ir a Costa Rica para tomar el curso. Eso para mí iba a ser muy difícil, entonces por eso fui por el PAC, porque era súper intenso, fueron dos semanas, en mi caso, Bolivia, o diez días, y después hubo una o dos semanas de descanso y el resto fueron dos semanas en Costa Rica. A mí ese formato se adecuó muy bien ya que podía tomar, o sea, al final es un mes, pero como soy empresaria y soy independiente, no tuve ningún problema en reagendar mis clases, en reagendar horarios, y también eran cortas, así que también se da ese espacio en que puedo dejar a la casa, puedo irme a otro país y hacer esto y no tener que pensar en más nada. Eso para mí me ayudó muchísimo. Con los otros programas más cortos, por ejemplo, con el WELP o con el Family Business, ¿verdad? también fueron así. El WELP fue en Miami y fueron creo que cinco días, entonces lo mismo, es una semana intensa, pero es una semana. Entonces pude cerrar taller, pude alejarme de la empresa, tengo también un esposo que me apoya muchísimo, ¿verdad? y mi papá que también vive súper cerca en apoyarme con las niñas y poder tomar, estar fuera de la casa por una semana. También por el tema laboral de la empresa, tengo que viajar mucho a China y he tenido que pasar a veces hasta más de un mes en China, así que con el tiempo la familia se ha tenido que adaptar a estas nuevas realidades. Hablamos mucho como familia, ¿verdad? alertando a la pareja, alertando a las niñas, mamá tiene que hacer esto, esto es para el beneficio de todos nosotros, no van a ver el fruto de esto inmediatamente, pero lo van a ver a largo plazo. Hablamos mucho. Con el tema del family business, la sucesión, tema muy potente y por eso recomiendo el curso, si uno no tiene un plan de sucesión, probablemente el family business no va a volver. Como familia, uno se tiene que sentar, ser plenamente honesto con cada uno de los miembros, enfrentar las realidades de la familia, ser honestos con cada uno de ustedes y de ahí empezar a desarrollar una estrategia de negocios y darse cuenta que el negocio es una identidad propia, es de la familia, pero pan agro es pan agro, es como si fuera otra persona de la familia. Hay que cuidarla, hay que activarla, hay que alimentarla y a pesar de que yo no trabajo ahí, eso es lo más interesante, o sea, pero es mi deber cuidarla y es mi deber ver el patrimonio crecer y ese es mi rol en la empresa familiar. Hasta ahora yo creo que la empresa me da más dolores de cabeza, pero es porque queremos desarrollar, o sea, queremos que dure en el tiempo. ¿Cómo yo puedo asegurar que esto va a ocurrir en las generaciones de mi hija, que ellas venieran siendo ya la segunda generación? No lo puedo asegurar, nada está escrito, el papel lo puede aguantar todo, pero con un buen plan de sucesión, ¿verdad? La empresa, esta identidad va a crecer y va a poder navegar este mundo y ojalá continuar tras generación y generación. El programa del INCAI también está asociado con el Cornell Family Business y ellos tuvimos una clase, o sea, magistral en psicología familiar y yo creo que eso fue, o sea, me abrió las puertas porque uno cree que uno, ah, mi familia es perfecta, no tenemos problemas, no, nadie es perfecto y todo esto, aunque uno no cree, afecta a la empresa, entonces, hay que saber verdaderamente empoderarse y ser responsable, recomiendo el curso 100%, o sea, ni lo piensen, porque si tienen un Family Business, verdaderamente hace, te plantea a esta realidad y te prepara para las generaciones que vienen y el resto es una apuesta, muchas gracias Elisa por comentarnos además cómo mantener el balance entre la familia y los negocios, hay diferentes herramientas para ello, así que muchísimas gracias por mencionarlos y aprovecho y comento que Incae tiene hoy en día programas 100% en línea, entonces, vale la pena pues que contacten a Daniela, que me contacten a mí para conversar acerca de esas alternativas para apoyarlos y aprovechar estas coyunturas para seguirnos desarrollando profesionalmente, tenemos muchísimas preguntas, ya estábamos por culminar, realmente agradecemos muchísimo la participación de todos, ha sido muy valioso, muchísimas gracias Elisa, Vanessa e Inardelia por sus grandes aportes y por sus consejos, ahora los dejo con Daniela, adelante Daniela. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este webinar, aquí les dejamos en esta firmina el QR donde ustedes pueden tener acceso directo al Planning Guide donde podrán revisar todos los cursos abiertos, los cursos online y las maestrías ejecutivas que Incae ofrece. De igual manera les dejo mi contacto para cualquier duda o inquietud el contacto de Priscila que es priscila.villanueva arroba arroba incae.edu De igual manera nos gustaría en este momento lanzar una pequeña encuesta para todas las personas que están conectadas que no les tomará más de un minuto. Muchísimas gracias por participar en esta encuesta si desean ser contactados para asesoría personalizada pueden contestar que sí si no desean pues pueden contestar que no. Muchísimas gracias por su activa participación por todos sus saludos por sus comentarios que todos se los haremos llegar a nuestras panelistas invitadas nuevamente muchísimas gracias Elisa Nardelia Vanessa ha sido un gusto compartir este espacio el día de hoy muchas gracias por participar Gracias Chao Chao que tengan un feliz día y damos por terminada la encuesta un momentito ya la estamos cerrando Sí muchísimas gracias a todos nuevamente siempre es un gusto tener a nuestras graduadas que compartan con nosotros sus experiencias de Química Que tengan un feliz día hasta luego Gracias Chao